Hoy tenemos un vídeo muy especial, una batalla de titanes. La Snaggy Kiddy 15 contra la Snaggy LeBron 20. ¿Quién ganará? En esta batalla tenemos dos de las zapatillas más potentes del año. En esta esquina, vistiendo de negro, tenemos el mejor anotador de todos los tiempos, el tío más que jica en redes sociales y el aspirante a ser el mayor cazador de anillos de todos los tiempos, Kevin Durant y su Snaggy Kiddy 15. En la otra esquina, vistiendo de amarillo, tenemos el jugador más versátil de la historia del baloncesto, el tío más que jica de la historia del básquet en pista, el actual mayor cazador de anillos de la historia, LeBron James y su Snaggy LeBron 20. Vamos con el combate. ¿Qué pasa, gente? Mi nombre es Evan, bienvenidos a Werters 3 en Español y hoy vamos a repasar el rendimiento en pista de la Snaggy Kiddy 15 versus el rendimiento en pista de la Snaggy LeBron 20. Estas dos zapatillas son claros candidatos a mejor zapatilla del año y son dos de los modelos más populares de esta temporada. Ambas vienen equipadas con mucha tecnología, ambas tienen sistemas de amortiguación muy guapas y son dos de los buques insignias de Nike más importantes. Pero vamos pasito a pasito, vamos a repasar todas las cualidades en pista de ambas zapatillas y a ver cuál es mejor que el otro. Y vamos a empezar por el principio y en este canal todo el mundo sabe que eso significa el agarre. Ronda número uno. Hablemos de las Nike y LeBron 20. Las Nike y LeBron 20 vienen con un entramado bastante peculiar que da mucha cobertura multidireccional y viene equipada con una goma muy pegajosa, tanto si compras una versión con la goma traslúcida como las versiones con goma sólida. Como puntos negativos tiene que acumula mucho polvo cuando juegas en interior y no está nada bien adaptada para el juego en exterior. Pasando a hablar de las KD15, tenemos una zapatilla con goma sólida, con un entramado en mapa de calor que es data driven, es decir que está diseñado específicamente para la pisada de Kevin Durant y recuerda mucho a la tracción de las KD9, que es la mejor tracción de todos los tiempos. Ahora las KD15 no son exactamente iguales que las KD9, pero cualquier comparación con esa zapatilla es un gran elogio. Aparte la goma es bastante dura y aguanta bien en exterior, aunque el entramado no sea el más profundo que yo haya visto en mi vida. Y como negativo tiene... nada. El agarre de las Nike LeBron 20 es excelente, pero solo en interior y sí que es verdad que acumula un poquito de polvo. Las Nike KD15 es un poquito mejor en interior y gracias a su entramado ondulante con bastante separación entre ranura y ranura, no acumula polvo. Y además está bien indicada para el juego en exterior. No es la zapatilla mejor indicada para jugar en exterior en cuanto al agarre, porque sí que es verdad que ese entramado se desgastará poco a poco, pero tenemos que darle la victoria a las Nike KD15. Ronda número 2. Amortiguación. En las Nike LeBron 20 tenemos una media suela 100% de Cushlon. Cushlon es la mejor amortiguación en espuma que baraja Nike. Y aparte de eso, tenemos una unidad articulada de zoom e ir en el antepié y una unidad en forma de U en el talón. Es un sistema de amortiguación con una mezcla excelente entre protección ante impactos y reactividad, entre sensación de pista y acolchamiento. Y seguramente sea el sistema de amortiguación más versátil que hay ahora mismo en el mercado. Sirve bien para jugadores más grandes y pesados, para jugadores más pequeños y explosivos y en general es uno de los mejores sistemas de amortiguación que hay ahora mismo. Por otro lado, las Nike KD15 también vienen equipadas con una mega suela 100% de Cushlon, así que ahí tenemos un empate. Y ese zoom strobel tan característico de la línea de Kevin Durant, que es básicamente una unidad de zoom e ir que va de talón a puntera. Tremendamente cómodo. En esta zapatilla tenemos un poquito más de protección ante impactos, pero manteniendo bastante reactividad y sensación de pista. Este sistema de amortiguación es algo más indicado para jugadores más pesados, porque es un sistema algo más mullido que el que vemos en las LeBron 20, pero es igualmente excelente. Lo cual significa que en esta ronda tenemos un empate. Y tendréis que ser vosotros los que decidáis quién gana en esta ronda. ¿Son las KD15 con ese extra de protección ante impactos? ¿O las LeBron 20 con ese sistema de amortiguación tan versátil? Yo al ser el árbitro de esta contienda, no tengo vela en este entierro, pero si me estáis preguntando a mí, prefiero la amortiguación de las Nike y LeBron 20. Ronda número 3. Materiales. En ambas zapatillas tenemos materiales principalmente sintéticos. En las Nike y LeBron 20 tenemos un textil bastante bien cuidado, detalles en TPU y en cuero y algunos detallitos estéticos metálicos. Además, estos materiales añaden mucha contención a la zapatilla y hacen que se amolde muy bien al pie. Y en la mano, aunque no sean materiales 100% premium, se nota una zapatilla premium. Por contraposición tenemos las Nike KD15, que también tienen materiales 100% sintéticos y en este caso tenemos dos tejidos distintos, uno más flexible en el medio pie y antepie de la zapatilla y otro más rígido en el talón de la zapatilla. Ambos tejidos hacen su función muy bien, pero sí que se notan bastante baratos. Luego, aparte de eso, tenemos unidades de contención de TPU a ambos lados de la zapatilla, que cumplen la función de añadir contención lateral a la zapatilla, pero pueden resultar algo incómodos. Las Nike y Lebron 20 ganan por goleada a las Nike KD15. Los materiales son igual de funcionales en ambas zapatillas, pero las Nike y Lebron 20 se notan mucho más premium en mano que hacen que sientas que tu dinero está mejor invertido. Ronda número 4 Soporte y contención En las Nike y Lebron 20 tenemos una suela muy ancha y muy plana que da estabilidad a la zapatilla, tenemos ese sistema de amortiguación que también es muy estable y una placa transgional de fibra de carbono que no permite que se doble de más la zapatilla y además te da reactividad al jugar. Aparte de eso, tenemos esos materiales robustos y flexibles de lape y refuerzos internos que mantienen a tu pie sobre la plantilla, que es donde quieres que esté. Tenemos una unidad de contención en el talón también y tu pie queda envuelto ligeramente por la media suela al meter el pie en la zapatilla. Todo resulta en una experiencia muy estable y muy contenida en pista. Las Nike KD15 también vienen con una placa torsional bastante robusta, una suela también plana y muy ancha, un sistema de amortiguación bastante estable también, dos cables de contención en el medio pie, una unidad de contención en el talón y esas unidades de contención laterales de TPU. Las Nike KD15 están construidas como un tanque, pero un tanque bastante incómodo. Victoria Lebron, ronda número 5, tallaje. Recordatorio para todos los que estáis viendo desde casa, tallaje no solo significa que talle fielmente la zapatilla, también estamos hablando de cómo se adapta la zapatilla a tu pie. En las Nike Lebron 20 tenemos ese textil tan excelente del upper, tenemos el Nike Sphere que está por todo el talón de la zapatilla, que es una espuma con socavones de Nike que se va adaptando mejor y mejor a tu pie según juegas con la zapatilla. Muy cómodo. Las Nike Lebron 20 vienen con ese tallaje muy ceñido, tan bueno para el rendimiento en pista y caben como un guante y se adaptan perfectamente a tu pie. Las Nike KD15 tienen un tallaje muy similar, los materiales también son bastante flexibles y adaptables y se moldan bien a tu pie, tienes un talón esculpido y una lengüeta bastante cómoda y bien ventilada. Ahora las Nike KD15 tienen un tallaje excelente, pero las Nike Lebron 20 tienen un tallaje casi perfecto si no perfecto. Así que ronda para Lebron. Ronda adicional. Aquí vamos a hablar de la estética y el rendimiento en conjunto de la zapatilla. Las Nike KD15 son una grandísima zapatilla de baguncesto, pero ese poquito de amortiguación extra y ese tallaje un poco difícil hacen que sea una zapatilla un poco más nicho que las Nike Lebron 20. Las Nike Lebron 20 viene con esa amortiguación tan versátil, con ese gran agarre, con ese gran tallaje y en general muy buen rendimiento en pista. Así que es una zapatilla un poco más cara y mucho más indicada para el juego en interior, pero en general es una mejor zapatilla de baloncesto, aunque sea por un poquito. Y luego estéticamente las Nike Lebron 20 tienen un aspecto más cuidado que el de las Nike KD15. Además los materiales se notan de una calidad superior y en general la silueta me parece una de las mejores siluetas que hemos visto en una zapatilla Lebron en mucho tiempo. Así que en definitiva tenemos dos grandes zapatillas de baloncesto, pero las Nike Lebron 20 se llevan esta batalla. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Hay otro rival ahí fuera que pueda plantarle cara a las Nike Lebron 20? Si es así, déjanoslo saber en los comentarios abajo y a ver si montamos otra batalla. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos. Ahora también podéis darle ese botón de supergracias y dejarnos una propinilla. Activad esa campanita que tenemos vídeos nuevos cada semana. Y nada gente, hasta la próxima.